Hola, ¿cómo les va? Hoy estamos en el Valle de Tras la Sierra, en la localidad de Nono, caracterizada por el paisaje y por ser muy pintoresca. Llegamos aquí tras recorrer 134 kilómetros. Estamos en el pie de las sierras grandes y vinimos aquí tras atravesar el camino de las altas cumbres. Les cuento que Nono ofrece alternativas para todos los gustos. Caminar por las calles del pueblo, cabalgar por sus sierras, realizar excursiones guiadas y disfrutar de la arquitectura colonial son solo algunas de las opciones. Nono es una típica villa serrana que además de su encantador paisaje ofrece una excelente gastronomía. Sus habitantes lo definen como el lugar indicado para disfrutar de la comida criolla. Entre otras cosas podemos disfrutar de cabritos a la llama, asado con cuero, empanadas fritas y truchas rellenas. También les quiero contar que el protagonista del pueblo durante el verano es el manso río Chico que corre entre rocas y árboles. Un lugar ideal para descansar y disfrutar con toda la familia. Esto que nosotros estamos haciendo ahora, como caminar entre las montañas, entre las rocas, entre el verde, son solo algunas de las opciones para hacer aquí en Nono. Para respirar aire puro, para ejercitarse, pero también hay otras actividades. Cuando regresemos se las contamos. Hemos recorrido distintos lugares de esta pintoresca localidad de Nono, en el valle de Traslasierra. Por eso nos hemos sentado a descansar un rato, pero tan solo para contarles cuáles son las otras actividades que usted puede realizar aquí. Otro lugar imperdible es el Dique La Viña, que es uno de los embalses más profundos de Latinoamérica. Su lago es apto para la pesca y para los deportes náuticos. Y la frutilla del postre, para conocer en esta zona detrás de Traslasierra es el Cerro Champaquí, el cerro más alto de la provincia, donde se pueden hacer muchas actividades de turismo aventura, como el trekking, cabalgatas y las travesías 4x4. Esto es Nono, un lugar a 134 kilómetros de la capital de la provincia, en el valle de Traslasierra. Mira a nuestro alrededor. Si toma la decisión de venir, le aseguramos que no se va a arrepentir. Esta es otra de nuestras bellezas naturales. Nos encontramos mañana en otro lugar de nuestra provincia.